Lléveme Me beso en tu jardín Apobrearte de mí Al amanecer Llévame Dame esta tentación Que me muero por besar tu piel Llévame Llévame en tu habitación Dame niña en tu rincón Acariciame Llévame Emborráchame de amor Me trajo una llora de ver Aventurea Tanta vida linda Y peligrosa Vuelve sola en tu risa Aunque brindale Tu boca con sabor a mi Música 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 Música